Tobal, es que se llama Lamento de Moro Hace tiempo que me agobian las estrellas Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña en el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo ya vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Cuando logro conseguir las ilusiones Que una larga luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido? ¿Qué? No podrás encontrar otro cariño como éste Ven, regresa tu amor Ya no quiero lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo dolorido de tanto parecer Y no puedo ya Que lo tengo que hacer Ya no puedo ya Si Ya no puedo ya 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 Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones De una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has olvidado mujer? No lograrás encontrar Otro cariño a tu oeste Ven, regresa por favor Ya no quiero apasionar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer De tanto más mi corazón De tanto más mi corazón De tanto más mi corazón Gracias 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 Gracias